Un nuevo caso de presunto suicidio se ocurrió en el norte del Valle. En esta oportunidad se trata de un joven. Son desconocidas las causas que llevaron a que un hombre al parecer acabara con su vida en el municipio de Anzerman Nuevo, norte del Valle. El hecho se presentó en la calle Séptima, entre carrera Sexta y Séptima de esa población. La víctima fue identificada como Cristian Andrés Grisales Sierra. Las autoridades tratan de establecer las causas de este aparente suicidio, toda vez que Cristian no había dejado cartas ni escritos donde manifestara la intención de suicidarse. ¡Suscríbete al canal!